Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, miércoles 15 de junio del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es tres, ocho. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es tres monazos. Y el número ganador es... Ocho. Dos. Cuatro. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!